El Papa Francisco confirió a la Arquidiócesis de Sucre el título de Primada de Bolivia y por lo tanto el mismo título recae en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Esto lo hizo por medio de un decreto firmado por el Secretario de Estado Cardenal Pietro Parolin y el Prefecto de la Congregación para los Obispos Cardenal Mark Wellet. Ambas autoridades vaticanas reflexionaron de modo particular sobre la antigua Iglesia Metropolitana de Sucre y sus orígenes, la cual fue fundada en el siglo XVI, siendo la primera en existir en Bolivia y a la que después con el transcurso de los siglos, para el bien de los fieles, otras sedes se han añadido. Frente a esto, el arzobispo de Sucre, Monseñor Ricardo Centellas, a través de un videomensaje, subrayó que este reconocimiento histórico es fundamental para el caminar de la Iglesia en Bolivia, ya que les muestra que el Papa Francisco está en comunión con la Iglesia de dicho país. Y de esta manera los motiva a seguir trabajando en Sucre por una comunidad eclesial consolidada, comprometida con la misión evangelizadora y solidaria para animar el espíritu sinodal en todo momento.